hola gente como están espero que vean que estamos un nuevo vídeo de un nuevo capítulo de lego razer todos vamos a seguir con la serie en este capítulo básicamente lo que hacemos es crear el auto irnos al nuevo mundo y aparte jugar las primeras tres carreritas y en el siguiente capítulo de esta semana se terminará la serie seguramente tengo que ver pero creo que si va a ver un vídeo chiquito de trucos y secretos de lego razer 2 así que nada hay que comprobar si los trucos o secretos son ciertos y lo haremos en todo caso y antes abajo amigo tu comentaste este mundo ahora debería volver a la bahía de la arena donde puedes viajar hacia otros mundos de lego bahía de la menstruación quieres volver obviamente que sí padre sí chichi y ahora el último hasta el portal que es muy importante y como se la guía pero por lo no lo ves en base porque a mí no se me la lleve tanto pero bueno son cosas que pasan lamentablemente no puedo hacer nada hasta que no me fuera a la computadora y tenga buena refrigeración y tenga yo también acá un aire acondicionado por lo que no me di tanto calor por menos cuando estoy grabando o estoy enviando no voy a poder hacer mucho al portal al portal me hizo permiso no ah el portal debe ser la carrera final boludo ¿seguiste o más? ¿seguiste o más? ¿seguiste o más? ah no me la va a ver el portal hola cubi lo que pasa es que tú estás listo para ir a xalax ¿quieres ir ahora? si en el último lugar el universo xalax o el planeta xalax ibo así mira tengo que ver si el auto uuuh me tengo que ver si el auto no me tengo que ver si el auto que paja bueno me hubiese un rato chiquito es alto boludo ojo alto gráfico para dos miles no boludo Me estoy mareando Zalax Si, ya se No me digas que se hace Ok, creo que es lo mismo de Dante No, si Debes decirme Una paja que vea en el auto Pero bueno, vamos a ser la última Algo chiquito Este Bueno, chiquito La pica chiquita Ahí va, no A mí me gusta poner todo adelante Tengo miedo por donde Bueno, puedo ponerle algo Pero que sea grueso No hay algo que ve eso, bro No, sonó muy turres Esta nave me encanta Queda, queda gores Pero me quedo repetido Esto Ahí está Vamos a sacar esto No, no, no Ahí está, vamos a poner bien Ahí va Como tiene que ser la cosa Obviamente Los asientos de putits No me pueden faltar Pero antes Más alto Tiene que ser A ver Que me gusta Me gusta Esa mierda La veja A ver A ver si a ver Me deja Debería de ¿No? Más Todo hay Uno más Bueno Puedo Así Y esto Ponerlo Ahí está Y AD Ah, pero Tenemos que sacar este Eso va al final Este va adelante Bueno, no Vamos a Quitarlo Ponemos el rojo Si tiene un poco De evaluación Sí, interés Sí, sí Espera Que lo saque Que forro Pongamos Esta verga Acá Ahora sí Esta poronga Acá Ahí va Y me quedan Seis Así que podemos Poner Para, para Porque me gustó Esta ¿Puedo Adelante? No Sí A menos Que Le meta Un bloque Acá Como este Ahí va Qué mamadas hago Me dice Le meta Esto Me queda Cuatro Y le puedo Meter Un accesorio Así De Luz No se diga Más No se diga Más Ya está Y más Para terminar La de acabar No me Uhhh Ya está Listo Carrito De súper Oliverte No 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 Ya Ya está Si no la pongo Esto no la pongo Nada Listo Mirá, mirá Es Una hermosura Antes de jugar con la jefe Tenemos que hacerlo de los bloques A la próxima Uh, son carreras, boludo Te he manejado Ok No, no, no Mirá esto, boludo Alta, alta mierda Pero mirá este auto, boludo Mirá, no puedo patear, boludo De 10, boludo Tengo los propulsores De pita y todo, boludo Vamos a hablar con el blooster Don, ¿dónde está? Ahí está Vamos a guardar Así que necesito Necesito guardar la partida ¿Que salió el fondo de pantalla? Sí El Nytle, si eso, pensé que era Que era algo de eso Todavía no hace bien Todavía no Pero ando de ADC Es el último Nuevo auto Futurista De carreras Para el último mapa ¿Por qué? Porque me quedé en la nave Sí Es el anterior Que iba Y va a chueca, ¿no? Y va a chueca, ¿no? Sí, la que iba a chueca Ando en el ADC , LOL Debo concentrarme mucho De ser por En el shoutout Otra video Voy a estar de 6 Y Gabriel bien bueno el último mapa el xalax por así decirlo y antes de juego con la jefe tengo que agarrar todo porque no puede no sé si continúa creo que no así que vamos a las carreras y qué es esto hermano se echaron todos los ojos y ahora sigo lo carajo no vi que pusiste después se le echaron para gabi le pegó ok son todos y son todos ese se ve que tiene más como más tracción no es como que mejor conduciéndose este carro se se va a cortar parece una por una gigante ahora el pedo necesitan altura mientras más alto más se destabilizan no mames que se topalga y sí 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 pero con y con con drift como que acabo ah está muy guiado ahí está qué fácil pasó primero qué bueno que soy acabo de comer yo ya sé lo comiste porque me pasas ahí fotos de nuevo comiendo no sino no es buena la digestión exacto exacto te imaginas que haya alguien como a desnudo o lo haces porque diga que Uy lo pinche seguro si hay porque he visto peores cosas ok ok la otra vez estaba viendo te acuerdas de eso de que viste la otra vez de cómo se llamaba ¿Tacaños extremos? Sí Sí, sí, sí Vi otro y ya lo hacen para burlarse, ¿no? O sea... Aunque no lo creas, no Aunque no lo creas, yo creo que no O sea, claro, me refiero a que ellos están en su rollo O sea, ellos sí Pero me refiero a los que están grabando el documental y todo eso Ah, no, sí lo hacen por morbo Sí, para burlarse y todo, no, sí, olvídate Es lo que llama la atención Estaba mucha lástima y es como la persona se sentía muy como Ah, tengo la atención y estoy mostrando lo que yo creo que es correcto Porque así lo tengo yo pensado Sí Pero esta persona que me está grabando se está volando de mí Sí, olvídate, olvídate Sí, lo hacen por eso A ver, acá había una serie llamada Cuestión de Peso Donde iban gente muy, muy gorda O sea, puta, me comí todo, boludo No, para, gira, perotudo Che, me estoy armando, boludo Decí que le puse mucho peso Eh... Bueno... Si te haces bien ahí la... la estrada Sí, 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 sí ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Bueno, la cosa que en esa serie Eh... Bueno, había gente con mucho sobrepeso Y lo ponía a hacer dieta Que esto que lo odio ¿Con mucho sobrepeso? Sí ¿Qué es eso, bicho, boludo? Ay, gracias, está genial Oye, los dos son raros Sí, 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 sí ¿Qué carajos, boludo? Yo pensé que iba a estar para Barraputo de Pirata Con sobrepes Eh... En cuestión de peso Bueno, la serie se llamaba Cuestión de Peso Y ahí es donde entra a Barraputo de Pirata En cuestión de peso Por la cosa que tenía Y no lo logró Por eso está jugando ahorita ahí Literal, boludo Literal En... Una o dos semanas Por así decirlo O un mes Y... Y te iban mostrando, ¿no? Como si ejercicis Y... 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 Pero a veces... Uy, me pensaba, boludo Y a veces había... El juzgado Los jueces Los jueces Eran muy... Como hijo de puta O sea, eran como muy... Dicía... ¿Sabes por qué no pudiste gorrito? Porque te falta voluntad O sea, ahí es como... ¡Ah, boludo, aguantá! O sea, qué asco, ¿no? Eh... No saben lo difícil O sea, es que... Uno como... Con sobrepeso y tal Sí Lo piensa, ¿no? Sabe que está mal y... No, es como... No, es como... El organismo No es como que están gordos Porque ellos quieren Sí, sí, sí Obviamente, obviamente ¿Y ahora qué? Pues dale, dale Pero no sé por dónde No, no mames Boludo ¿Qué onda? Uh, se me... No Para, qué esquino ¡Oh, qué mapa de mierda! Uh... Uh... El barbapulto Estuvo ahí Pero como no bajó de peso Contrataron a otro actor Que la hizo de él De vacío Sí, pero para, se gana fue al lado O sea ¿Qué quilombo? ¿Se me está a esa mano Solo el auto, boludo? ¿Qué onda? ¿Qué carajo, boludo? No puedo ser Uh... Pero si no Pero... Jugué el rock el league Jugué el for the team One wanted Uh... Un arnau ¿Cuál? ¿Barnard? 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 ¿Cómo se llamaba? Uno que es como de velocidad extrema Y chocar Uh... Burnout Uh... Uh... Deja Me lo dejo y no se siente no hay ya no sé por qué para bolo me mata no lo te aviso por el tucho eso lo que ha ficado no mames No mames Que cada vez que salto me bajo vida Es una verga boludo Las patitas No mames No mames No jogue ese juego Boludo es una mierda Es una mierda este mapa Es una verga Cada vez que toco el piso me baja vida Se rompe algo Dios es una verga Estoy octavo boludo No 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 es jugado pero no te acuerdas Pero es un juego de carreras Tipo arcade Que es de velocidad Tienes nitro y tal Y te dan puntos por chocar A los compañeros No jugué Flat out creo que se llamaba Uno parecido O sea no he jugado mucho juego de coches Creo que se llama flat out No yo tampoco pero Es como este tipo de juegos son Como buenos Por si solo Sin que te guste el género Ok O sea no porque no nos puede No porque sea malo Sino porque conozco muy pocos juegos de coches En mis momentos Conocía el gran turismo Ahí está Pero era medio Como que medio difícil Para mi edad ¿Me entendés? O sea era muy complicado La verdad Mi hermano me decía Es un simulador de juegos de carreras Para esa Bueno a mi se me hacen aburridos La verdad Yo le decía a mi hermano Che Este juego Queda O sea pinta para hacerlo Me decía Y mira te voy a ser sincero Es muy Muy de farmear ¿Entendés? O sea Yo dije Farmear No recuerdo nada de género Pero No sabía que era de farmear Tengo que tener que ir a recuperar Cada vez que quieren una vuelta Cuatro vueltas son Pero hermano Que onda Si te mapas Que la final O sea Si por favor Me pasaste el El ese De The Final Sprease Y tiene muy buena Para hacer algo así como esto Que si choca Se vayan destrozando Las piezas Y tal Si 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 Como de chatarra Un Es el Mario Kart Si está bien Si está bien Que no sé cómo hacen No sé cómo hacen No sé cómo hacen ¿Para qué? Para meter el mod O sea Para meter como se vea Porque en PC Bueno Podéis modear algo Podéis modificar algo Pero en En O sea En Nintendo Switch O en Playstation O en Xbox ¿Cómo se dice eso? Ah Son Son emuladores Ah Los son para PC ¿Modificar? Ah ok Pero el Mario Kart ¿No es 100% online? Hay un montón No, no, no Tiene offline Ok No, 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 no Ahí está Hay ¿Cómo se dice? Hay un montón Un montón De mods Este Muy buenos De Verdad Si, exacto El video Estaba Boody Si Mejoran También el apartado gráfico Hay uno que le puso Ahí Super Shaders Y cosas Y ponen a la A la Linkle La Link mujer Si Es canon Ok Es que Es que sale en un juego de Tenga que es canon Si, si Hyrule Warrior se llama Si Y hay una monilla Que se llama Linkle Y es pues Link pero mujer Ok Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito Eso A ella y es muy bonita Y todo Y está muy bien hecho Todo No es nada Ser como Como un enemigo Y tomas el tren Mira la competencia De Nid Si, si, si Bueno, pero Nifo Despeed O sea, yo no sé Que dan turismo Pero Nifo Despeed Siempre se caracterizó En Ah, que está re fuerte La música Que el juego Ay, tíos, gracias Nifo Despeed Siempre se caracterizó En Agarrar Y Y ser carreras Pero con un poco De modo historia ¿Me entiendes? O sea No era Era como Lo Lo principal Son carreras Pero después Te voy a hacer Mini retos De 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 velocidad De cosas así De escapar a la policía De pedir no de juego Pero si Pero bueno Yo que jugué Fue Flatout Que me lo recomendó Tessy Está bastante bueno Es muy parecido Como decís Porque Vos tenéis Para generar turro Tenéis que golpear Romper cosas O golpear a otra gente Así es como Tenéis el turro O sea Sí Sí Así Igual Ah Ok Y Y bueno Está bueno la verdad Pero Lo que pasa es que Era que En ese momento Cuando me empezaste a jugar Se me volvió tan jodido Boludo Era demasiado jodido Tiene que pasar Como unos minijuegos Pero eran minijuegos Bueno No mames No me sale ¿Cómo se escribe? F F L A T O U T Que sí creo Si no me ha pasado Así A ver Aquí está Tassar 4 No piden casi nada Porque es re viejo El juego Sí 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 El que más me ha gustado Mira Es esto Pero Creo que El El burnout Eso que te digo yo Creo que es más Más velocidad Es como Esa De hecho es una línea recta Generalmente Pequeñas curvas Y es como Esa Como Velocidad de vértigo Sí Y por ejemplo Tú Chocas Por A un ¿El chocas? ¿Cómo? A un enemigo Contra la pared Sí Y ves que viene Saliendo un trailer Por ejemplo Y lo chocas Contra el trailer ¿Sabes? Es como Y mucha explosión Y cosas así Ok Este se ve un poquito Más como Más serio El que te digo yo Es más Más tontorrón Sí Este es más como Más de carreras Pero bueno Aparte pues Fíjale ¿Por qué Tiene tantos Diff ahora Boludo? No mames O sea Está peor que antes Movete Boludo Permiso Ah A ver Te estás jugando con Jace Sí 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 Oh Pero el Diff lo tiene el juego O No parece que vas a ver A ver El control tiene Pero muy ínfimo No tanto como se muestra acá Boludo O sea Se hace muy esto O sea El Diff lo tiene más en mi izquierda Al esperar en la derecha No sé por qué también se va a la izquierda Esto Parte y se hace el juego Y se hace el juego Boludo Sí Puede que sí sea eso O sea Porque el Rocket League me anda perfecto El El Need for Steam me anda perfecto O sea Sabes Deberías de probarlo jugando Abriendo por ejemplo Mario Sí O un Zelda Para ver Para ver Que tan Es que El Los 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 monos feos Así que nada gente Espero que les haya gustado este video Denle like, suscribanse Comenten Síganme en todas las redes sociales Están debajo en la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden de darle click en la campanita Así notifica cada vez un video Si no les llegas a notificar Subo videos todos los días En la 9pm hora argentina Y hago directo El lunes, miércoles y viernes A las 5pm hora argentina En Twitch Puedo hacerlo de más días Sí Pero seguro son lunes, miércoles y viernes Porque hago Puedo hacer otro día Pero cuando esté muy, muy al pedo Y sería muy raro que pase eso En la esquina superior derecha del video Allá Esta tarjeta con el capítulo anterior Capítulo siguiente Que es el final De Lego Razer 2 Abajo en la descripción Está la lista de reproducción Con todos los capítulos de esta serie Tenemos código de creador En Epic y en Fortnite Así que si compra un juego en Epic Un baile O un baile O un esquino Lo que sea En Fortnite Vamos a utilizar mi código de creador Que es MartinQui Todo junto Y como así Si lo saben Como se escribe Abajo en la descripción Se aparece acá También quiero agradecerte Si games Por ser miembro A nivel AMBU Uno de los beneficios De ese nivel Es que te saluda a final De cada video Si quieres ser miembro Al lado de botón suscribirse Este botón unirse Con todos los beneficios De cada nivel También tenemos el botón Gracias Que es un botón Con un corazóncito Un comentario Con donación Pues lo me mandan Las un gracias Y yo lo leeré Le daré me gusta Corazón Lo fijan en los comentarios Y aparte de responderlo Y lo pondré En el siguiente capítulo De Lego Razer 2 También Tenemos la página Oficial Con monstruos Secretos Música Para juegos Y un montonazo De cosas que no se pueden perder Así que nada Gente Un saludo Los que un montón Cuidense Y bye Chao Música 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 Música